A cargo de Jorge Feijo, presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge nos dará una disertación sobre el impacto de los biocombustibles líquidos en la agroindustria con un caso específico en Argentina. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y un gusto volver a encontrar varias caras amigas. Bueno, me han pedido que aborde el tema del impacto de los biocombustibles en la agroindustria, particularmente en Argentina, que es lo que puedo esplayarme con alguna propiedad. ¿Qué vamos a ver? Los biocombustibles impactando en la agroindustria. ¿Qué biocombustibles? Etanol de caña de azúcar, etanol de maíz, biodiesel de soja. ¿En qué aspectos? Vamos a ver cómo ha tocado el sector productivo, el socioeconómico, el alimenticio, balanza comercial del país y los aspectos ambientales. Empecemos por caña de azúcar. Fíjense, la superficie con caña de azúcar desde el año 2004, cómo evolucionó hasta el 2024. Ha pasado primero de 280.000 hectáreas a 371.000 hectáreas y ahora a 391.000 hectáreas. Este salto, este salto de un 32% en plantaciones significan inversiones superiores a los 180 millones de dólares. Y allá al 39% desde esta realidad que teníamos en el 2004. ¿Qué ha pasado en el medio? En el medio hemos tenido la ley de biocombustibles en el año 2006. Aquí estábamos en el 2004 con un 0% de corte de etanol en naftas. En el 2010, la ley del 2006 y empiezan a hacerse las inversiones en deshidratadoras, en destilerías, en ampliación, en plantaciones, etc. En el 2010, el primero de enero del 2010, el corte era del 3%. En el 2015 el corte se llega al 10%, que es lo que estaba todavía hasta el 2018, y en el 2019 pasa al 12%. Es decir, el aumento desde el dictado de la ley, los aumentos de corte han producido esto en materia de plantaciones, inversiones de plantaciones, empleo, producción, etc. Veamos qué ha pasado con la producción de alcohol. 2007, el sector azucarero de Argentina producía 208.000 metros cúbicos de alcohol. La industria azucarera siempre ha producido alcohol, pero tenía este nivel de producción. Recordando que la ley de biocombustibles del 2006 ha ido creciendo la producción de alcohol hasta triplicarse en materia de producción, aunque la capacidad instalada es algo superior. Aquí tenemos una caída, producto de las sequías y del diferencial de precios que ha habido con el tema del azúcar, pero en definitiva se ubica en el orden de los 600.000 metros cúbicos, que es la aspiración para este año. Por supuesto, este es un proyectado. ¿Y cómo es la producción del sector azucarero, el complejo azúcar, digamos? Fíjense, esto es lo que representa el mercado interno, un millón cuatrocientos mil toneladas es el azul, el naranja son las exportaciones, el gris la producción de alcohol. He tomado aquí los últimos seis años para que vean que la producción de alcohol siempre ha estado representando entre el 24 y el 26% de lo que es azúcar en caña, de lo que se extrae de la caña, se destina esto a mercado interno, esto a exportaciones y esto a la fabricación de alcohol. Y esta es la producción total del país según las variaciones y la caída ahí de 2022, 2023, desde el 2021, producto de la sequía. Bueno, ¿y qué representa económicamente para la actividad? De las ventas de la zafra 2022-2023, del orden de los 1.300 millones de dólares, ventas totales del sector, el 71% fue azúcar y el 29% fue alcohol. O sea, este crecimiento de la producción, de la participación del alcohol en el negocio, ha sido y es muy significativo, no es un subproducto, un coproducto relativamente insignificante, es altamente significante. ¿Qué significa en el empleo? La actividad azucarera es una actividad de mucho empleo, no solamente de empleo directo, sino también de pequeños productores, porque en esas 400.000 hectáreas, 420.000 hectáreas, hay grandes superficies, pero también hay 5.000 pequeños productores de menos de 50 hectáreas, y uno lo debe considerar autoempleo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, como empleo directo son 57.000 trabajadores, de la industria 18.000, servicios de cosecha 4.000, empleo de campo de cañeros independientes 32.000 y otros empleo 2.000. Pero el alcohol ha venido a darle consistencia a esto, porque el número de empleo no ha crecido como ha crecido el alcohol, pero le ha consolidado esta estructura del empleo. Bueno, vamos a ver cómo el sector azucarero, que se consolida con el plan de biocombustibles, contribuye a lo que es el primer punto de la agenda global que es la lucha contra el cambio climático. Esa lucha tiene dos frentes. Uno de ellos, reducir las emisiones. El sector azucarero contribuye con el etanol, que tiene 74% menos de emisiones que las naftas, y además contribuye con la cogeneración. El 100% de los ingenios de Argentina genera su energía con el bagazo, y además muchos de ellos, no todos, venden energía a la red pública. Y el segundo frente de lucha en la lucha contra el cambio climático es la captura del dióxido de carbón. El cañaveral es el cultivo con mayor desarrollo de follaje al año. Ustedes se imaginan lo que es el cañaveral, conocen lo que es el cañaveral, se lo corta y crece íntegramente todos los años. No hay otro cultivo que tenga la captura de dióxido de carbono del cañaveral. Por eso, nos gusta decir que la caña es parte de la solución. El etanol de caña tiene contribuciones para los negocios, para el crecimiento de la actividad en plantación y producción, para la diversificación e incidencia del etanol en las ventas, en la estructura económica del negocio, decisivo para la sostenibilidad económica del sector, porque ha crecido en productividad y ha podido sostener su estructura de empleo, para preservarla precisamente, y es la ruta más eficaz para la descarbonización. Contribuye en este sentido. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son que no se evalúe con perspectiva estratégica y complementaria los precios del azúcar y del etanol. Brasil lo está viendo en este momento. El diferencial del jugo, de la molienda, de mandarlo azúcar o de mandarlo alcohol, es una decisión productiva, pero esencialmente económica. En el momento en que se distancian el precio del azúcar, de mandarle jugo azúcar o mandando alcohol, hace que haya una menos producción de alcohol. Eso tiene que tener un criterio político, sectorial, público y privado, de que no hay que equivocarse en las decisiones de coyuntura que afecten lo estratégico. Veamos el etanol de maíz. ¿Qué ha pasado en Argentina? Les recuerdo, la ley de Bios es del 2006. Desde el 2012, que la industria de etanol de maíz empieza con una producción de 20.500 metros cúbicos, porque hasta entonces la que abastecía el alcohol era la industria de caña, ha tenido un crecimiento notable en la producción y en su capacidad instalada. Todo producto de una ley que ha ido dando mayores cortes en la mezcla. Corte le decimos al porcentaje de alcohol en nafta, digamos. La industria del etanol de maíz tuvo un crecimiento vertiginoso y supera los 800.000, hay un error de cero, metros cúbicos al año. Esa es la capacidad instalada. ¿Quién era un coproducto de alto valor agregado? Que es la burlanda proteica, que ha facilitado el crecimiento de la ganadería, la lechería, la avicultura en provincias productoras. Y además, purifica CO2, que se usa para distintas industrias, y por supuesto, el aceite, que representa el etanol en una etanolera de maíz entre el 65 y el 70% de sus ingresos en ventas. Fíjense, vamos al impacto en la industria de los alimentos. Algo que señalaba, recién bien señalaba Agustín. La producción de burlanda húmeda y seca, digamos, ha crecido de la mano del etanol. Esto era un alimento animal para el desarrollo de proteína animal que no lo teníamos y que tiene hoy una altísima significación en todo lo que es la leche, ganadería para leche, ganadería para carne, exportaciones, etc. La burlanda húmeda o seca que se vende para la alimentación animal, su alto contenido proteico, su alta digestibilidad y su aporte de energía, ha generado un mercado fluido, siendo ahora un alimento privilegiado en tambo, filote, etc. La burlanda mejora el estado general de la hacienda. Con la producción actual de burlanda se provee alimentación a 212.000 vacas lecheras por día, solamente lecheras. La aplicación de este producto generó olos de desarrollo integrados en torno a las plantas de etanol. Bueno, esto en el contexto de qué ha pasado con el complejo maíz en el país. El complejo de maíz en el país ha pasado en los últimos 15 años, digamos, de 13 millones de toneladas de cosecha a 53 millones de toneladas. O sea que, mientras el país estaba creciendo en producción, producto de tecnologías aplicadas a la agricultura, etc., etc., hay una industria que iba acompañando para darle valor agregado a esta mayor producción primaria. ¿No se los tapo? ¿No? ¿Los tapo? ¿No? El etanol de maíz ha permitido promover el maíz en regiones alejadas a los puertos, que eran prohibitivos por los fletes, pero al desarrollar una industria conexa, digamos, promover la rotación de cultivos, especialmente con la soja, contribuir al crecimiento de la producción de maíz, agregándole valor agregado al maíz que se producía. Y hay que decir que, lamentablemente, en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, solamente el 40% de la producción se usa localmente. El resto se exporta como grano. ¿Y qué ha pasado en estos periodos respecto a la superficie de maíz? Y en realidad ha pasado de unos 5 millones a unos 7 millones de hectáreas. O sea, el crecimiento productivo ha sido muy superior a lo que ha sido la superficie bajo siembra, el área de siembra, digamos, que hoy se ha estabilizado en unos 7, 7 millones y medio de hectáreas. En conjunto, en conjunto, el etanol como consumo anual en Argentina ha tenido este proceso desde el 2012 y señalo aquí, el año 2020, como la pandemia, ¿no es cierto?, que hay una caída en el consumo de combustibles del orden del 24% en Argentina, una recuperación en el 21% y vuelta a la normalidad en materia de consumos a partir del 2022. Pero el crecimiento ha sido muy importante, tanto de caña como de maíz. ¿Cuál es el impacto del etanol a la balanza comercial del país? Porque esto también tiene que ver con las industrias, digamos, de qué manera contribuimos a la economía general del país. Con el etanol producido de caña y maíz, se han evitado importaciones de naftas por 4.200 millones de dólares en los últimos 7 años. Una contribución directa a un país que, si bien tiene mucha producción de naftas, es insuficiente para el consumo. Esto ha sido los valores que ha evitado como importaciones el etanol en los últimos 7 años. Bueno, esto es en metros cúbicos. Pero hay otra cosa que quisiera señalar. El etanol, además de sustituir naftas para el consumo, es un componente necesario de la nafta, porque le aporta los octanajes que la nafta nacional no tiene y que las naftas comunes en general no tienen. ¿Cuáles son las alternativas? Hoy, hablo de Argentina, para disponer de octanaje para llegar al requerimiento técnico de 97 octanos. Bueno, el etanol local, esto es un comparativo, puede hacerlo con etanol importado, MTB del Golfo, tolueno o gasolina con mayor octanaje, por mezcla de octanaje. Fíjense, a valores del 25 de abril, cuando preparé esto, convertidos a octanos, el precio en dólares de estos productos, el etanol local, es considerablemente más barato que las opciones que tiene la industria petrolera para completar los octanos que no tiene la nafta y dar con la especificación técnica de la nafta para el consumo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, precisamente porque el etanol tiene 125 ron octanos, el MTB del Golfo 115, el tolueno 111 y la gasolina del Golfo 91, que es la gasolina que tenemos en Argentina también, la gasolina común. ¿Qué impactos generan las expectativas de inversiones? Miren, el año pasado, la Secretaría de Energía convoca proyectos de inversión para producir 250.000 metros cúbicos más de etanol. Se han presentado proyectos por 770.000 metros cúbicos en las condiciones económicas de Argentina, que sabemos que son de malas a muy malas, digamos. A pesar de todo, el año pasado, con una convocatoria a proyectos de 250.000, ha habido voluntad de inversión porque el etanol se le está viendo más allá de las circunstancias propias del país o de la coyuntura propia del país, interesantes esquemas y expectativas de inversión. Bueno, ¿y en qué perspectiva estamos hoy con el etanol? Tenemos acordado con las nuevas autoridades del país, de la Secretaría de Energía, también con las petroleras, todo el etanol, porque trabajamos juntos en esto, tanto el etanol de maíz como el etanol de caña, avanzar hacia un esquema más desregulado del mercado, reemplazar la fijación de cupos de abastecimiento por empresa que tenemos hoy y precio oficial por un esquema de licitaciones más competitivas y abiertas. E inclusive el esquema normativo que tenemos acordado prevé a partir del año próximo un incremento del 1% anual del corte hasta el 15 a partir de ahí liberar el digamos usos privados, usos distintos y con una meta nosotros le llamamos el sector del etanol en el país, le llamamos la convergencia MERCOSUR, es decir, si alguien adelantó esto, está adelantado en el tiempo, es Brasil, sigamos este camino, Paraguay está en el 25% como lo señaló Agustín y ahí he visto Agustín y he recibido el proyecto de ley que ayer han presentado en Paraguay de llevar al 30% Uruguay está con el 9%, casi el 9% y con voluntad de crecer, Argentina tiene el 12%, fíjense ustedes, Argentina no tiene habilitado el Flex Fuel, que es el motor que permite cualquier combinación entre 0 y 100% de nafta con alcohol, no lo tiene habilitado y tiene una industria automotriz, hay 7, 8, 10 plantas terminales automotrices que fabrican vehículos, el 50% de esos vehículos se exportan a Brasil y tienen motores Flex Fuel y no están habilitados en Argentina, o sea, algo que decir que la convergencia Mercosur no es un eslogan, es algo que debería, podría ser una tendencia política que inclusive lo podríamos después tocar, el tema de Renovavio, por ejemplo, las certificaciones, que es un financiamiento para los biocombustibles tan interesante que Brasil en los últimos 2, 3 años ha crecido muchísimo, en fin, esto es lo que hoy tenemos discutiendo, hay un texto ya acordado que como decía también está habilitado por 6, 7 provincias por los gobiernos de 6 o 7 provincias de estados provinciales de manera que tenemos la expectativa de avanzar rápidamente hacia un esquema que nos permita crecer. Ah, ahí estaba, bueno, con la convergencia Mercosur de la cual hablábamos, mezcla con Aftal 27% y motores Flex Fuel, la industrialización del maíz para etanol pasaría de 1,7 millones actuales a más de 5 millones de toneladas. Ustedes se imaginan que si Argentina tiene, pongámosle, 50 millones de toneladas para hacer números redondos, 50 millones de toneladas de cosecha de maíz para hacer todo el alcohol que hace destina el 3%, nada. ¿Cuánto hay para crecer? Bueno, la estimación es que si se desarrollaran, estimularan inversiones, digamos, hasta se podría reemplazar el 100% del combustible, eso no va a ocurrir, digamos, en el mediano plazo, pero hay maíz para hacerlo, digamos, hay materia prima para hacerlo. Bueno, y se multiplicarán, por supuesto, los beneficios de producir y consumir etanol desde el punto de vista económicos, ambientales y la balanza comercial del país. Vamos a la soja, biodiesel de soja. En este gráfico, ustedes pueden ver cómo está distribuida la estructura industrial de la soja, de la industrialización de la soja en Argentina. Aquí están las empresas grandes e integradas, integradas quiere decir que hacen el crashing de la soja y desarrollan todos sus subproductos, hay cinco y tienen una capacidad de 2 millones 50 mil toneladas de producción de biodiesel. Las grandes no integradas son cuatro y tienen casi un millón, las medianas son 16 y tienen 800 mil, las pequeñas son ocho y tienen en total hay 33 plantas que tienen una capacidad de casi cuatro millones de toneladas de producción de biodiesel. Lo interesante de esto, fíjense cómo a veces hay oportunidades que surgen en un lugar y se aprovechan en otro. estas grandes son anteriores a la ley de biocombustibles y nacen por un beneficio, un estímulo en Estados Unidos a la mezcla de biodiesel con gasoil en cualquier proporción. Estas plantas nacen para exportar a Estados Unidos y por eso se concentran en el polo llamado Gran Rosario del río Paraná para ser son concebidas para la exportación digamos es el núcleo exportador más grande del mundo desde el punto de vista del procesamiento de la soja pero este ya inclusive exportaba y eso luego hay casos en que se reexportó ese biodiesel de Estados Unidos a la Unión Europea es como empieza esto antes del 2006 2002 2003 con ese estímulo en Estados Unidos del año 2000 ¿qué significa el complejo soja? aquí les he puesto las áreas sembradas en los últimos seis años tienen un promedio 16 millones 900 mil hectáreas de Argentina de soja gracias a esta a esta área cultivada de soja y a los rendimientos hoy ocupa el primer lugar del mundo en aceite de soja el primero en harina proteica de soja el tercero en poroto de soja ahí están las toneladas y el noveno en la producción de biodiesel desde el punto de vista de lo que exporta ¿sí? ¿cómo es la estructura del negocio? aquí he puesto una estructura tipo de lo que es una grande integrada esas cinco grandes integradas que les mostré al principio que hacen el crashing etcétera ¿cómo reparten su negocio? el aceite representa un 30 este es un año tipo no digamos que este año ni el anterior he tomado un año tipo de los últimos para que tengan una idea de la participación del biodiesel el aceite representa el 30% la harina proteica el 66 y el biodiesel el 4% ahora también hay que decir que fíjense la producción y exportaciones de biodiesel de Argentina ¿cómo se ha comportado? la además de la caída digamos producto de la sequía de los últimos años la participación de las exportaciones ha ido fluctuando digamos porcentualmente porque ha ido teniendo o mayor capacidad instalada ociosa producto de los precios internacionales o porque ha ido destinando más alcohol más biodiesel al mercado interno aquí vemos lo que ha destinado al mercado interno como ha ido creciendo hasta que tuvimos la pandemia y una nueva ley de biocombustible que bajó el corte que estaba en el 10 al 7,5% para que tengan una idea la capacidad ociosa en materia de biodiesel se ha movido en los últimos 12, 13 años entre el 20 y el 60% o sea que hay una capacidad instalada para una mayor producción de biodiesel ¿cuáles son los riesgos? quería anotar algunos riesgos respecto al biodiesel también de algunas experiencias fallidas en el país las integradas distantes de puerto o mercado para su harina ustedes han visto lo que significa la harina en la estructura del costo de las ventas es muy significativo no se puede hacer una planta de pensar una planta de crashing sin saber que se hace con la harina digamos en nuestro país se instaló una una planta integrada de biodiesel muy grande en la provincia de Santiago del Estero a 600 kilómetros del puerto sin sin un polo de mercado para esta harina digamos y cayó a los 5 o 6 años digamos o sea no se puede pensar por algo esto que ocurrió para las integradas en Argentina en torno de los puertos esas 9 o 10 fábricas en torno de un puerto pensadas para la exportación de la harina es central para la sostenibilidad económica de la planta bueno aquí daba el ejemplo la grande que se hizo lejos de los puertos y sin mercado para su harina terminó cerrando no integradas distante de las integradas que les proveen el aceite también tenemos pequeñas plantas que ya van a ver la distribución geográfica en Argentina de estas plantas hay algunas pequeñas que no hacen el crashing y que tienen que comprarle el aceite a las integradas el aceite representa por lo menos el 80% de su costo y están lejos de las integradas y tienen un problema para el precio de los costos digamos para el precio al mercado digamos como así quería advertir allá en el caso del azúcar advertir los riesgos en el caso del biodiesel ¿cuál es la cuál es el resultado de la ley de biocombustibles en Argentina desde el año 2006? se han instalado 53 plantas industriales que no existían salvo esas cuatro integradas en Rosario con una distribución geográfica bastante amplia de las cuales son 13 de etanol de caña de azúcar 7 de etanol de maíz y 33 de biodiesel esto digamos es el resultado en inversiones de una ley de biocombustibles del año 2006 y que poco a poco fue incrementando los cortes y atravesando gobiernos de distinto color pero sobreviviendo con este con golpes con achaques con tropezones pero en definitiva ya ha sobrevivido a avatares políticos distintos y económicos que saben de Argentina bueno eso es lo que tenía y quedo a disposición para las preguntas muchas gracias abrimos el espacio alguna pregunta que puedan tener para Jorge con respecto a la industria en Argentina y el caso que acaba de explicar Jorge muchas gracias por la presentación la última parte me parece pues para lo que yo trabajo pues bastante relevante y es la ley de biocombustibles de esa ley que elementos tú rescatas que te habilitaron o sea que habilitaron el desarrollo que tú mencionas y que elementos señalas que han bloqueado el ejercicio que han bloqueado que han bloqueado el desarrollo del ejercicio si ahí existe elementos parágrafos artículos o propuestas que se tuvieron y no funcionaron como te esperaba bueno diría que la reticencia a disponer estamos hablando de cortes mandatorios ¿no es cierto? que sean obligatorios en el país la reticencia a acelerar el incremento de los cortes es una es una decisión lamentable desde el punto de vista de 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 la economía del país porque está visto que cuando se se abrió la posibilidad las inversiones aparecieron inmediatamente tanto en el etanol últimamente como en el biodiesel desde que desde que esto ocurrió esto han sido enormes inversiones en plantación en producción en siembra en habilitación para la siembra entonces uno no comprende por qué a veces somos reticentes a todas inversiones genuinas esta industria no ha tenido ningún subsidio la la único estímulo digamos es que no paga el impuesto al dióxido de carbono y al transporte de los combustibles pero subsidio no ha tenido ninguna todo ha sido inversión genuina a lo largo de estos 20 años la segunda diría no contemplar otras cosas que se han ejercitado y han mostrado ser muy eficaces es todo aquello que está fuera del mandato de la mezcla con los combustibles estándar digamos y voy a dar un ejemplo la ciudad de rosario en la provincia de santa fe es la segunda ciudad en tamaño después de buenos aires en nuestro país tuvo una autoridad la provincia de santa fe que dispuso en rosario y en otra ciudad de la provincia grande que el 100% del transporte urbano usara biodiesel al 100% durante dos años y medio más de 5.000 colectivos de transporte urbano han usado sin calibración alguna biodiesel que se produce en la provincia al 100% no han tenido ningún problema técnico entonces hay veces que uno ve que las terminales automotrices ponen razones técnicas que no son tales para frenar el desarrollo de la aplicación de los biocombustibles y estoy dando un ejemplo que no es un auto a gasoil que lo largas a andar en la ciudad no, no, no más de 5.000 colectivos en dos ciudades que durante dos años han usado el 100% con biodiesel la provincia de Córdoba una provincia central muy productiva de maíz ha estimulado tiene una ley provincial de estímulo al uso del biocombustible en su provincia de los biocombustibles en general hoy tiene más de 70 plantas de crashing de soja para autoconsumo en productores pequeños grupos de productores productores para sus campos más de 70 que se han desarrollado inclusive con financiamiento parcial de la entidad financiera de la provincia Córdoba ha establecido para la flota llamamos flota cautiva la flota del estado y de los organismos del estado provincial el corte del 15 y 18% de etanol en nafta todo esto sin un aliento del gobierno nacional o de la autoridad nacional que perfectamente podría haber ampliado la aplicación el uso y desde luego las inversiones el agregado de valor a la producción primaria que sigue siendo limitado digamos desde el punto de vista del potencial de industrialización bueno dos preguntas y pasos gracias ¿qué tal Jorge? buenos días hola te saludo Oscar Álvarez yo soy responsable del área de proyectos nuevos negocios y trading de etanol biocombustibles aceite de soja palma colza en Repsol Perú como representante de Repsol Perú en esta ponencia quería comentarte que en Repsol ya no somos una empresa de hidrocarburos hemos migrado a ser una empresa multienergética alineado con lo que ustedes estaban comentando en las anteriores ponencias una prueba de ello es que el año pasado a fin de año y este inicio de este año se ha puesto en marcha la producción de una refinería en Cartagena en España llamada C43 una inversión que es alrededor de 200 millones de euros y que va a permitir la producción y la transformación de cerca de 200 mil toneladas al año de juice cooking oil aceites usados de cocina para la producción de qué de SAF de HBO y otros productos sostenibles yendo un poco a lo que comentaba sobre el caso del etanol a mí me parece súper importante aprovechando que en esta reunión está presente Tiffany de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos el equipo de la Sociedad Peruana Automotriz es ver el impacto del etanol en los gasoles acá como conocemos los gasoles están formados por una mezcla de gasolina y 7.8% de etanol sin embargo el octanaje mostrarás un cuadro muy interesante donde el octanaje del etanol está alrededor de 125 octanos del tolueno el MTB y otros productos acá el octanaje se mide para el producto final en este caso el gasol que es este blending se mide como producto final y no se y perdón se mide como el producto como la materia prima es decir la gasolina tiene que tener un octanaje y el producto final al final termina teniendo un poco más de octano con un mejor rendimiento entonces quería entender un poco cuál es la experiencia de Argentina y de otros países si tú conoces de cómo se mide este porcentaje de octano o este nivel de octano y también qué estrategias a nivel de Argentina en el caso que tú manejas se ha hecho para hacer reseguimiento al incremento de porcentaje de etanol en la industria gracias bueno es como vos dices en el país la norma técnica es para la nafta en surtidor la nafta en surtidor la premium tiene que tener 97 98 octanos por lo tanto cuando sale de refinería tiene 91 hay que llegar a 97 98 con alguno de esos productos lo que nosotros estamos mostrando por qué las petroleras en Argentina están satisfechas hasta el 12% y no más porque con el 10 de corte satisfacen ese llegar al octanaje técnico sacrifican el 2 de aporte de nafta digamos no es cierto o sea el octanaje está medido en el surtidor la nafta en surtidor como se llega al 98 la petrolera podría tener alternativas de hecho la tenía antes de los cortes con combustibles con etanol a partir de esto lo que nosotros estamos mostrando es que el uso del etanol aún para llegar a la especificación técnica es más conveniente a la mezcladora a la refinería de petróleo porque le da de tan menores costos que las alternativas equivalente octanos vamos a poner es como está siendo hecho ese cuadro y quiero decir una cosa adicional Brasil tiene 390 ingenios azucareros lo que vos decías de Repsol ¿saben quién es el azucarero más grande de Brasil? Shell tiene 32 ingenios azucareros todos con la producción de etanol yo he visitado dos o tres son los más grandes de Brasil 32 ingenios azucareros tienen Shell o sea lo que nosotros estamos especulando ellos lo están haciendo digamos y no solamente eso ya tiene una enorme que yo sepa la única de América Latina refinería de etanol de segundo de segunda generación que es etanol a partir del bagazo no de los jugos y de la melaza una refinería y está en construcción de otras tres es el etanol de segunda generación entonces el proceso no es de uno contra otro es de qué es lo que más conviene primero al planeta a las economías a las estructuras sociales a la salud de la población o sea esto es una obligación de todos y hay por lo visto como bien mostrado en los gráficos Agustín hay negocios para todos no hay por qué sacrificar cuestiones ambientales o de salud porque yo recomiendo un trabajo muy interesante que lo tiene hecho única única la asociación azucarera de Brasil sobre la ciudad de San Pablo estamos hablando de la ciudad de San Pablo con el conglomerado urbano que es el resultado en los últimos 25 años medido por las universidades de cuánto ha caído el particulado en el ambiente de la ciudad de San Pablo por uso del etanol eso es algo que es muy contundente y que no se mide en nuestros gobiernos cuánto es el costo que trasladamos a la atención de la salud por no atender el tipo de combustible que usamos bueno eso está estudiado yo lo recomiendo es un trabajo que tiene única con una de las universidades creo que de San Pablo yo lo he visto la presentación entera es un trabajo fenomenal sobre cuánto ha disminuido el particulado emergente de los combustibles fósiles en nada más y nada menos que en la ciudad de San Pablo Jorge pues agradecerte por la charla y preguntas dos muy breves ¿cierto? la primera es pues si uno encuentra digamos la promoción de esta ley cierto efecto inmediato digamos en la economía en la producción digamos cuáles serían los opositores naturales a un incremento digamos en la participación de vietanol en combustibles ¿quién se opondría digamos a un aumento en esa participación? bueno muy buena pregunta este yo diría de que el comportamiento uno la primera respuesta es la petrolera pero no es una respuesta justa digamos porque a decir verdad hablo del etanol ¿no? el etanol ha sido conveniente para las mezcladoras de finería de petróleo en Argentina ha sido muy conveniente no viene al caso pero nosotros tenemos hecho el análisis económico en materia de la estructura de costo de la nafta ¿cuánto gana más la petrolera usando etanol que no usándolo? y es muy significativo muy significativo o sea creo que tiene una conveniencia económica inclusive pero cuando uno ve cómo se mueven las importaciones de nafta en Argentina ¿sí? ahí hay negocios que probablemente no sean de las petroleras lo que sí puedo decir que son negocios en algunos casos que rayan lo absurdo que el país pague semejante semejantes valores al final a la vuelta de la esquina por una determinada cantidad de combustible pudiéndolo tener con otros costos y eso no me consta que sean negocios las petroleras no puedo decir eso quizás hay algunos como en todas partes o no en todas partes pero por lo menos en nuestro país importadores dúctiles en negocio de este tipo que les conviene que el margen de importación de naftas siga siendo importante distinto es con el tema del biodiesel porque ahí sí yo creo que las petroleras tienen un conflicto producto de que el biodiesel está mucho más estrechamente dependiente es mucho más estrechamente dependiente del valor del crudo y hay casos en que el biodiesel es más caro que el gasoil en nuestro país entonces la resistencia a ampliar cortes o a inclusive haberlos bajado creo que ha habido una acción de interés por parte de las petroleras porque el biodiesel se mueve con una dependencia mucho más no olvidemos lo que ha pasado la caída del biodiesel en el consumo en el mercado interno acuérdense lo que era el precio del crudo del barril en abril del 2020 digamos bueno la pandemia produjo crack de muchos tipos y eso terminó afectando también esa es otra cosa que no estoy en condiciones de contestar si respecto al etanol lo que he dicho digamos creo que después hay que tener en cuenta algo en términos de país cuánto es una inversión en una refinería de petróleo para producir los 100.000 metros cúbicos de naftas digamos y cuánto es la inversión en refinería de maíz para producir los 100.000 metros cúbicos en términos de inversiones es mucho más conveniente mucho más de menor inversión la refinería de maíz digamos también juegan desde el punto de vista de las inversiones muchas gracias gracias gracias